Y llegó el momento de irnos a Brasil. ¿Les parece? Quiero aprovechar para dar una vez más las gracias a todos los participantes, a todas las asociaciones, a todos los países representados y a los que incluso no hemos visto sobre este escenario, pero que sí han estado animando con sus aplausos a todos los que han hecho una pequeña participación, han hecho una pequeña representación en las dos galas, tanto al mediodía a las 12 como en esta segunda parte desde las 5 de la tarde. Ha sido una vez más el empeño de Casa de América coincidiendo con el Día de la Hispanidad y este 2017, como he dicho desde el inicio, con una motivación muy especial por cumplirse los 25 años de Casa de América, que yo creo que merece un aplauso fuerte, ¿verdad? Por todo lo que ha significado estos cinco lustros en el acercamiento con todos nuestros pueblos, con toda nuestra cultura, con nuestras tradiciones, con la historia, con el día a día de millones de personas en aquella parte del mundo y también aquí, porque Madrid definitivamente se ha convertido en nuestra casa de estos años. Y en esa casa que es Madrid, pues por supuesto, Casa de América. Gracias, decía a todos los que han tenido que ver con esta edición del festival y por supuesto que nos vamos a seguir viendo, porque la idea es seguir haciendo la fiesta cada año, con lo cual estoy aprovechando ya para invitarles a que nos encontremos en 2018 con otras propuestas, con otros colectivos, con la ilusión renovada, con más colores, con más música y por supuesto con más cariño de parte de todos los asistentes. Y ahora sí, nos vamos a bailar con Brasil, esta vez con Percuta Carnavale. Es un grupo de percusión brasileño radicado aquí en esta ciudad. Van a interpretar un poco de bossa nova y de samba. Ya saben ustedes que la bossa nova es un género de la música popular brasileña derivado del samba y, por supuesto, con una fuerte influencia del jazz. Y pensar en Brasil y tener a Percuta Carnavale, pues significa también un fin de fiesta cargado de percusión, de ritmo y de energía. Todo eso lo vamos a ver aquí, en este cierre en grande de la edición 2017 del festival Ritmos de América. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Muchas gracias a todos! ¡Muy bien, muy bien cantado! Ahora, la gran sorpresa, generalmente las personas van a decir, no hacer esto en casa, yo digo el contrario, hacer esto y mucho más en casa. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Vamos bailar funk. Vamos bailar funk um poquito. Tienes que ajudar me, vale? Vamos cantar. Um, dois, um, dois, três e, vale? Tentamos. Tentamos. Um, dois, um, dois, um, dois, três e, vale? Tentamos. Tentamos. ¡Gracias! 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 Muchas gracias. Percuta, Karneval. Tenemos a Larisa también, la cantante. Julio en la guitarra. Muchísimas gracias por el cariño a todos vosotros que nos han dado ese espacio para poder compartir, no. Tantas culturas, tanta arte. ¡Viva el arte, viva la cultura y viva las diferencias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.